Toma 582 Allá encontramos a la familia A la mitad de la familia Está por allá Está la Zully, la Noni, el tío Tito Carneri ¿Quién más? ¿Están por allá? Tío Carlos Y por aquí La otra mitad Tabata Atenas La tía Marisa Por acá El Josema, el Oscar El Santi, el tío Coco Está por todos lados No se puede escapar la Gisela Está atrapada Por donde quiera escapar La vamos a encontrar Y ahí está empezando a salir la gente Bueno, en realidad hace rato empezó a salir la gente Ya está en la toma número 482 1029-32 Asumo yo que ya en esta avenida De gente ya debe estar viniendo ella Porque ha bajado un montón de personas Se cayó el avión ¿Qué ha deseado? ¿Qué ha deseado? ¿Qué pasa, Wendy? ¿Qué te ha deseado? Coméntanos, ¿de dónde vienes en este momento? ¿Hace cuántas horas estás esperando aquí? Aproposionalmente hace 3.48 ¿Qué hubieras podido hacer durante todo ese tiempo de espera? Sí, estaba en el trabajo y me llamaron, miré a San Isidro Los amigos, los amigos secretos Los amigos secretos Y justo ahorita están reunidos y me han dado una foto ¿Quieres observar la foto? ¿O...? ¿Nos va a enseñar la foto? ¿Nos va a enseñar la foto? ¿Del amigo secreto por ahí a la gente? Ahí viene el restaurante de Maicelo Claro Claro O sea, se podría decir que has dejado al amigo secreto por venir Sí, ahí estaba yo Ya, Isela, ya, basta ya Basta, tía Ya, de una vez O sea, como 3 horas que sigo diciendo el video número 409.232 No lo han dejado pasarle el Raich El Matamosca, es que... ¿En qué tiene eso? No lo han dejado pasarle eso Ya, ahí es, ahí es Ya, ya está, ya Ya En 5 4 3 2 2 y 4 2 y 1 octavo ¡Venís, Año Nuevo! Bueno, me parece que vamos a pasar Año Nuevo acá Hasta que se hace esperar la tía A ver ¿Quién va a ir a la casa para traerle a los gallitos? ¿Quién va a ir a la casa para traerle a los gallitos? Vamos a mandar ahora A la luna Una Un gallo ¿Y ahora quién va a ir a traer a los gallos? Va a pasar la vida acá Ya, ahí es, ahí es Ese es Tampoco Cuánta coca, mira, mira cuánta coca Ahí está la Elvira con la victoria de la Garza Montén de Oca ¿Por dónde está? ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! A Vicky está nerviosa O mamá No llega Y él no aprendió a decir o mamá No le han dejado pasar la escoba Oye, Tiago, no repitas lo que te enseña el tío Oca Mi tío Oca le enseñó eso Ya llegó Uy, te la perdiste Ya llegó Ahí está, mira Pero tú no tenías su número Bajó y se tiró Entró por la otra puerta Ahí está Bueno, después de haber esperado por la puerta de acá La Gisela bajó por la puerta de allá O sea, le llegó altamente que la estamos esperando Ahí la vemos donde está Está saludando Todavía no voy a salir a la escena Todavía no me han visto Por eso que no hay emoción Permiso, permiso, permiso Ay, mi güey, mi mamá Es que estoy filmando, Pe Y la abuelita La Azul y toda la vida Hashtag responsabilidad No te, no te, no te, no te, no te No te, no te, no te No te, no te No te, no te Ya, 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 ya Ahí está mi regalo, tía Ahora nos saludamos bien Hola mamachita La hostia No te, no te, no te, no te No te, no te No te, no te 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 Gracias.